Este es el hombre, permanente en el 97 La carona terminado y bebes y cargarete Somos la bala de AK-47 Que no perdona y se vuela hasta los dientes Esta canción se la dedico A aquel que una vez fue mi amigo Y ahora mi enemigo se le fue Dito ve para usted Ya llegué con motel para enloquecerte Se para usted Me gusta la manera de adquirir la fama Me tira, luego de esto va a mi casi me lo mama Ya ves como tú eres, creando una guerra Para subir y crear controversia No puedo parar, voy a disparar Tienes que callar, cierra esa boca Una mosca puede entrar Así que loco analiza lo que dice Para que me saluda si por dentro me maldice Yo, porque te tira, me tapa Con este tu hogar De aquellos que dicen que te cuida Las espaldas, te tira, tapa Toma la brindada Aunque lleve chaleco como quiera Te penetran Te tira, te tapa Donde este el culo va De aquellos que dicen que te cuida Las espaldas, tira, te tapa Toma la brindada Aunque lleve chaleco como quiera Te penetran Magnu y Beretta son suicidas Ángel de la muerte te sigue aunque tú te escondas La brinda del muerto La brinda del muerto Lleva John y la ganga Pueden ayudarte aunque de blanco tú te vistas No importa los miles de collares que te ponga El único que salve es el hijo del gran Jehová Clara, te tira, te tapa Donde este el culo va De aquellos que dicen que te cuida Las espaldas, tira, te tapa Toma la brindada Aunque lleve chaleco como quiera Te penetran La legend es el nombre de las producciones El cito maniaco In your mind In your mind Legend, the legend Believe we are the legend Me tell them, me tell them In the morning and the evening Whatever we be playing Legendarios A mitad de noche estoy, estoy, estoy Estoy esperando esta chica Y no acaba de llegar Me pregunto qué le pasó Me empiezo a desesperar Hola, Panty Hola, Panty Hola, Panty Hola, Panty Ahí voy Lle, lle, lle Vengo con poder Y esta vez te voy a te a demostrar Lo que es tanta rumbe Hoy ya no sé Lle, lle, lle Vengo con poder Y esta vez te voy a te a demostrar Lo que es cantar un rey Oígale usted Amor, si Llego justo en el momento Mi gente te juro, tú un güey yo represento Que ya con mi nombre y me pongo violento Tengo unas que pesa como saco de cemento En el rack a móvil yo me siento rankeao Si sabe que esto es rankeo cuando sale soltao Me lo pide por medio y te lo mando por el lado Pero cuando a ti se llega lo siente bien pesao Para ver si les voy Preparé para lo que pasó y la continuación Ahora vengo brindando un poco de orientación Un sinnúmero de personas me han pedido a mí Y yo me lo canto ahora como lo han pedido a ti Como le gusta, le cansa y le vuelve a gustar Me partió los cacerillos, ahora vengo a cantar Y tampoco de los baños yo me puedo olvidar Porque de allí sale el apoyo que a mí siempre me dan A toda esa linda gente que me quiere a mí Me hace sentir orgulloso y feliz Por eso con amor yo siempre voy a cantar Con un ritmo inigualable que te pondrá a gozar A brincar, a saltar Yo brinco desde atrás Yo quiero que nadie se quede, se quede sin bailar Y cuando yo vea bailando a toda mi linda gente Me sentiré más potente y cantaré más potente Sí, cantaré más potente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!